A Heredia, luego a Liberia, uno en casa contra Belén y otro fuera contra la Liga y el fin de semana otra vez de visita contra la Universidad. Cuatro salidas en solo cinco partidos. Los Guerreros del Sur aprovechan el tiempo para trabajar el siguiente compromiso, pero también para recuperar al equipo luego de tantos viajes y tan seguidos. El tema de los viajes, nosotros tenemos viajes bastante largos, se nos habían sumado dos, con la salida de Heredia y después a Liberia, eran bastantes kilómetros solamente en cuanto había. Este arranque de campeonato estaba dentro de la planificación del conjunto generaleño y la preparación física está siguiendo muy de cerca a cada futbolista. Va a ser para nosotros un partido muy incómodo, pero sabemos que si seguimos haciendo nuestro fútbol, tenemos posibilidades de lograr algo importante. En cuanto al partido del fin de semana, en el Pérez saben que tienen que puntuar contra la U, luego de la derrota en el estadio Alejandro Morera Soto. Pérez Celedón está noveno en la tabla, con un partido menos que jugará el 4 de septiembre contra el Santos de Guapiles.